¡Ingraza! Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que sos de amor que ya te lo advertí y quedo, descansaré hasta que seas mi amor más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que sos de amor que ya te lo advertí y quedo, descansaré hasta que seas mi amor más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás 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 Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás